El gobierno de Nicaragua tendrá a partir de ahora una Secretaría Nacional de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, descentralizada pero adscrita a la presidencia, con autonomía técnica y administrativa y un patrimonio propio y personería jurídica. La Secretaría, además de dar seguimiento al cumplimiento de cuatro de cinco tratados y compromisos internacionales que suscribió el país en esta materia, tendrá otros roles. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en la rama educativa, industrial, científica y tecnológica en esta materia. Tercero, desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores involucrados en todos los campos de la actividad espacial. La Secretaría nos va a permitir formular, promover y ejecutar líneas generales de la política en asuntos del espacio ultraterrestre. Nos va a permitir ampliar nuestras capacidades en la rama educativa, industrial, científica y tecnológica de esta materia. Nos posiciona a formar parte de esa cooperación internacional mediante acuerdos y tratados que permitan la integración activa de nuestro país a la comunidad espacial internacional. Como dije anteriormente, no estamos inventando algo nuevo. Pero sobre estas aspiraciones, pese al recuerdo de las promesas que desde el 2012 ha hecho el gobierno del presidente Ortega, de poner en órbita dos satélites para servicios de DTH, video, telefonía móvil e internet. Ambos proyectos, al igual que la construcción del Gran Canal Interoceánico, la refinería y la hidroeléctrica Tumarín, hasta la fecha han quedado en letra muerta. Estamos hoy discutiendo esta iniciativa de ley que va a permitir al Estado de Nicaragua crear una secretaría para ver asuntos del espacio ultraterrestre. Con lo cual, Nicaragua reafirma su compromiso por la seguridad y por la paz, al igual que por el bien común de toda la humanidad. No es como lo han querido manipular. El diputado Brooklyn Rivera cuestionó la prioridad que se le dio a la aprobación de esta ley cuando existen en el país otras problemáticas que requieren ser atendidas con urgencia. Nosotros creemos que antes de tratar de incursionar en los espacios ultraterrestres y tratar de ir a la luna o a tratar de interactuar con los cuerpos celestes, es importante darse en cumplimiento a la sentencia de la Corte de las medidas provisionales y de las medidas cautelares en materia de derecho humano. La Corte, una sentencia que manda a reformar la ley electoral señalando que debe permitir a los pueblos indígenas elegir sus autoridades según sus costumbres, sus usos, tradiciones y formas propias de organización. Cualquiria Chavarría, Voz TV.